bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo vender productos en amazon y crear tu tienda virtual antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo en la actualidad son muchas las plataformas que te permiten crear tu propia tienda virtual una de las más populares es amazon por ello tener una cuenta dentro de esta aplicación es una gran oportunidad para hacer crecer tu negocio para comenzar a vender a través de amazon es necesario que te suscribas a alguno de sus planes el costo de este va a depender de algunas características como la estrategia que tengas categoría de productos entre otras para esto debes poseer una cuenta en amazon y una vez dentro de amazon debes registrarte como vendedor aquí debes colocar tu país de locación un tipo de empresa luego otros datos como nombre y apellido al marcar en siguiente debes escribir otros detalles personales como el país de ciudadanía el de nacimiento así como la fecha de nacimiento también tienes que incluir datos de pasaporte o de cédula así como dirección de empresa y debes verificar el número de teléfono los siguientes serán los datos bancarios debes tener una cuenta entre los bancos disponibles y colocar detalles de esta para poder seguir el proceso del registro entre los planes que te ofrece esta plataforma está el plan individual aquí encontrarás diversas herramientas para que puedas publicar los productos que ofreces y además te permiten gestionar tus pedidos si adquieres este plan tendrás la opción de crear listings y asociarlos a las categorías que ya existen en esta plataforma o crear páginas nuevas ten en cuenta que con este plan es Amazon quien determina las tarifas de envío y servicios de entrega y solo debes pagarle a la empresa si tu compra se lleva a cabo de forma exitosa otras características que tiene en este plan es que podrás agregar productos nuevos al catálogo cada vez que lo desees además puedes utilizar la logística que ofrece Amazon para que tu negocio crezca por otro lado no hay ningún problema si solo tienes un par de ventas al mes aunque es poco limitado igual podrás realizar anuncios para tus artículos y si deseas podrás usar Amazon FBA este plan tiene un costo de 0.99 dólares por cada venta que realices sumado a las tarifas por referencia en el caso del plan profesional este tiene una tarifa mensual que tendrás que cancelar tengas o no tengas ventas durante el mes al adquirir esta suscripción tendrás acceso a las herramientas de carga de archivos por lotes y podrás administrar tus pedidos además de esto Amazon te permite activar promociones y servicios de regalo así como también incluir en tus inventarios archivos, reportes profesionales y hojas de cálculo también es posible crear nuevas páginas de artículos en el catálogo de Amazon tendrás la posibilidad de usar Amazon Marketplace, competir por la Buickbox y solo debes pagar 39.99 dólares al mes más las tarifas por referencia Amazon hace lo posible por prestarle el mejor servicio a sus usuarios por ello esta plataforma cuenta con una guía que responde la mayoría de las preguntas que las personas realizan relacionadas a los anuncios, patrocinados y store así que si eres nuevo en Amazon puedes acceder a dicha guía para que salgas de cualquier duda que tengas en relación a las tarifas por referencia que te mencioné anteriormente debes saber que su costo depende del artículo que vendas y en la categoría en que este se encuentre para los libros de alquiler este tiene un costo de 5 dólares si se vende un artículo la tarifa es de 1.88 dólares si se encuentran en la categoría de música, consolas de videojuegos, accesorios de videojuegos, DVD, software e informática el costo por listing activo es de 0.001 dólares y si realizas un reembolso entonces debes cancelar a la plataforma el 20% del dinero que recibes la tarifa de gestión logística para tus productos cubren todo lo relacionado con el almacenamiento preparación, recepción y envío de los mismos el costo de esto va a depender del tamaño de los paquetes y su peso y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo hasta luego